A cuatro ascienden las víctimas del gorila, la última de ellas, José Ramírez García, murió esta madrugada. La policía cree que el gorila que se escapó hace cuatro días del zoológico es el asesino. Seis pies cayendo lento, ojos de miel sonriendo fuego, ojos de búhos pelados. Y tú que se puede hacer, que no entiendo cuándo estás gritando, que no entiendo cuándo estás gritando. Nadie nos dice qué hacer, nadie nos dicta cómo actuar. Nadie nos dice a nuestros pies adónde ir, ni con quién sonreír. Nadie nos dice, tú casi puedes. que no entiendo cuándo estás gritando. Que no entiendo cuándo estás gritando. Que no entiendo cuándo está gritando Diez horas en luces Diez horas en luces vengo Horas que sé que tengo Horas que sé que van creciendo ¡Oh yeah! Horas que sé que van creciendo Horas que sé que van creciendo Que no entiendo cuándo está gritando Que no entiendo cuándo está gritando Que no entiendo cuándo está gritando Lo que les voy a decir les puede parecer absurdo Pero con las pruebas que acaban ustedes de ver Y con el testimonio de los testigos He llegado a una conclusión Que el autor de estos asesinatos es una bestia, sí Pero una horripilante bestia humana Creo que lo tenemos Gracias por ver el video